Unas horas después de la captura del siglo, el general Vidal salió del anonimato cuando el mundo entero vio estas imágenes filtradas a la BBC de Londres. Durante la requisa, este gesto del general Vidal, inadvertido para casi todos, fue muy importante para el líder senderista. El jefe de los policías que lo acababan de cazar le había devuelto un botón conmemorativo de la Revolución China que Abimael Guzmán guardaba desde que visitó la tierra de Mao Zedong en la década del 70. Quizá por eso, él y Elena Iparraguirre, ya detenidos en Adincote, recibían de buen agrado al general Quetín Vidal, según registraron los micrófonos escondidos. Maritza Garrido Leca La ni guapa bailarina que escondía en su casa al terrorista más buscado del Perú era motivo de preocupación del general Vidal. Ah, previamente vinieron sus padres, querían hablar conmigo, llorando. Le digo, pero, ¿por qué se preocupan? En la vida, este, a veces los hijos toman definiciones, lo único que tienen que hacer ustedes es en este momento ayudarla, apoyarla, con un buen abogado, ella necesita un buen abogado, y no se sienta mal, este es un problema político, no es de otra naturaleza. ¿Qué hubiera pasado, por ejemplo, si no hubiera habido la detención y en tres años toman al poder? Maritza Garrido Leca, el presidente de ministra de Educación, algo le digo a su papá. Varios años después, en una entrevista concedida a Frecuencia Latina, el general Vidal recordaría aquella visita a la adincote de los padres de Maritza. La primera entrevista, muy breve, casi sin palabras, los padres doblegados, morales, psicológicamente, pero sin recriminaciones. La presentación pública de la bailarina, el mismo día en que el mundo entero expectaría a Vimael Guzmán en su jaula como una fiera abatida, fue motivo de varias conversaciones entre Guzmán, la Iparraguirre y el héroe de la captura. El presidente ha manifestado que es peligroso, es peligroso que está aquí, es como una buena moza o api, va a estar agitando y se va a despertar simpatías en la juventud. ¿Sabes? Mejor que no sea, es peligroso. Tanto miedo nos tiene que ver, este es el cómodo. No, no tengo nada de lo que arrepentirme. Y el acuerdo de paz no se arrepentió. Entonces le digo, mira, en la manifestación tiene que ser muy concreta, muy concreta. Hay cosas que no te van a poder demostrar, que va, no me acuerdo. Las informaciones que he obtenido y que con cargo de confirmarse es de que ella ha seguido realizando tareas del partido, de ese organizarse dentro del penal. Fueron muchas las olas que pasó Guzmán conversando con el general Vidal. Hubo interrogatorios formales, pero también momentos distendidos y de charla informal. Bueno, doctor, yo me he dado cuenta que en cualquier posición, en el dom, en los filos, siempre se ve así como un profeta, ¿no? Con su varo, exponente, bueno, fíjamos, yo veo la contradicción, que atacan, que por qué matan, y sin embargo ellos piden pleno de muerte. Con esa incoherencia, ¿no? Ellos piden, ellos piden, ellos piden venganza. Por supuesto que me sacaron la primera página en la república, que está... El 25 de septiembre del 92, al día siguiente de su presentación pública, el preso 1509 recibió la última visita en su celda. Era nuevamente el general Vidal. Esta vez, bajó la voz y casi susurrándole al oído, le confesó varios secretos al camarada Gonzalo. Como usted, entonces va a ir, ahí va a conocer usted a Montesinos, el gran asesor, que es un burro, y a lo bueno, sí, sí, también está asesorado por un doctor, un sociólogo frustrado, pero no se puede negar su deber intelectual, pero es un marquiavésico, es un decojo, mal, es solo Merino, es el Merino del asesor, pero sí, yo lo conozco. Dicen que le hacen los discursos a un hijo, dice que le da las ideas a Montesinos. Unos días después, pasó lo que el general Vidal le había adelantado al jefe de Sendero Luminoso, Rafael Merino Bartet, junto a Montesinos, estaban frente a Vimael Guzmán, iniciando las conversaciones para lo que después llamaron pomposamente, la firma del acuerdo de paz. Y antes de la despedida, un consejo más. El general Vidal, el señor Antonio Quintín Vidal, está con nosotros, tal como lo habíamos señalado en la semana pasada, a finales de la semana pasada, el general retirado de la Policía Nacional, el señor Antonio Quintín Vidal, ex ministro del Interior, uno de los artífices de la captura del líder cederista, Vimael Guzmán. Bien, este, a propósito pues del premio que ha obtenido el periodista Carlos Paredes, un premio muy importante del Instituto del Nuevo Periodismo, y a propósito de un trabajo que él realizara, una investigación, las mentiras de un héroe oficial, naturalmente él quiere hacer algunas aclaraciones y alcances. Yo no tengo a la mano el artículo del señor Carlos Paredes, pero en su momento, ciertamente, pues tuvo un efecto muy fuerte, internamente, y en general se le menciona, y por eso el premio, como un artículo, pues ejemplar en términos de investigación periodística. General, muy buenos días. Muy buenos días, señor. Usted ya ha tenido expresiones muy severas con respecto a este artículo y a este trabajo de investigación. ¿Qué es lo que exactamente, este, usted no admite? ¿O el conjunto de trabajo, o algunas acusaciones, o ligerezas, en fin? En primer lugar, tengo que agradecer a RPP por darme la oportunidad de, por lo menos, expresar mi indignación por este artículo difamatorio, que es un artículo agraviante, que no es sino un inventario de falsedades y tergiversaciones, como pasaré a demostrarlo. Pero no se comprendería, en su exacta dimensión, este artículo, si no se recordara las campañas de que yo he sido víctima cuando asumí el cargo de ministro del Interior durante el gobierno del doctor Valentín Paniagua y tuve como cargo, como responsabilidad fundamental, la captura de Vladimiro Montesinos Torres. Para no referirme a toda la campaña, porque tengo unos expedientes completos, solamente quiero referirme que el Canal 5 de Televisión, a cargo del señor Schutz, donde trabajaba el señor Carlos Paredes, me dedicó cerca de 26 títulos entre panorama y noticieros, etc., todos negativos contra mi persona, muchos de los cuales me obligaron a salir a aclarar. Luego se difundió un anónimo lleno de falsedades también, que se distribuyó a los medios de comunicación y también a las autoridades judiciales. Luego, recordarán ustedes, fue una gran noticia, que apareció un anónimo, según la cual yo tenía una cuenta en Miami con Vladimiro Montesinos, por 24 mil dólares, que felizmente ha llegado a aclararse gracias a un informe de Florida que señala oficialmente que no existía esa empresa el año 1995, en donde se hizo la operación, sino recién en el 98, y otro documento, ¿no es cierto?, del Departamento de Justicia de los Estados Unidos que dice que ese documento es falso, ha sido adulterado. Entonces, en base a eso, se hizo incluso una campaña periodística por diversos medios de comunicación. Bueno, pues bien, entonces, enseguida, dadas las limitaciones del tiempo, yo me voy a referir a algunos aspectos que son parte del artículo del señor Carlos Paredes. Él comienza por decir que, en su titular, las mentiras de un héroe. Yo nunca me he considerado un héroe, yo nunca he tenido esa pretensión, ni creo que oficialmente nadie lo ha dicho, lo ha pronunciado como quieran entender acá. Yo he contribuido a la pacificación del país simplemente porque fue mi deber como policía y eso es lo que me da tranquilidad de conciencia. No me hacen falta los títulos sobre el particular. Dice, el héroe protege a un narcotraficante y señala que yo fui pasado al retiro precisamente por esa razón. Sin embargo, yo tengo en mis manos la resolución suprema por la que se me pasa junto con 300 coroneles a la situación de retiro el año 1985 sin especificar motivos, sino simplemente reorganización institucional de los oficiales. En consecuencia, no me han pasado al retiro a mí por estar involucrado en protección de ningún narcotraficante. Pero sin embargo, ¿sí estuve involucrado entre los denunciados por el caso de Villacoca? No estuve involucrado. Voy a aclarar esto. Pero antes, quisiera leer yo un documento que para mí es importante, que tiene que ver con mi pase a la situación de retiro. Y que lo firma el señor Agustín Mantilla, que fue ministro del Interior. Dice así, ¿no? En respuesta a su carta de fecha tal que solicita esclarecer las circunstancias que en 1985 mediaron para que usted sea enviado al retiro por renovación de cuadros, en breves palabras debo precisarle que la administración del sector interior de aquella época aceptó las propuestas presentadas por comando de la PIP desde entonces por suponer las justas y racionales, subrayando que en cuanto a usted se refiere, en ningún momento o circunstancia recibimos información o insinuaciones que pusieran en tela de juicio su integridad moral o solvencia profesional. Posteriormente, la medida adoptaba y contando con mejores elementos de juicio, concluimos en que las listas presentadas habían adolecido de alguna deficiencia y específicamente en el caso suyo todos sus antecedentes lo revelaban como un profesional cabal, intachable y competente. Ante tal contratación de este evidente error, tratamos de buscar una reparación por lo menos en la esfera administrativa disponiendo de su reincorporación al servicio. La historia más adelante nos demostraría la bondad de esta acción sustanatoria pues restituido usted en el ejercicio de sus funciones llevaría a cabo el trabajo descoyante que todo el país le reconoce y agradece particularmente en el tema de la pacificación. Aquí respondo a dos comentarios que hacen el señor Paredes. Primero, que dice que me pasaron al retiro a mí por estar involucrado en ese caso. Y segundo, que volví a la institución por instancias de Vladimir Montesinos. Las dos cosas son falsas. Lo dice el señor Mantilla, cosa que yo siempre lo agradezco. No es la primera vez que toco este tema igual que el gobierno del doctor Alan García Pérez que en ese momento estuvo en el poder. ¿Laidmiro Montesinos no fue su abogado en ese caso? No. General Ketín Vidal. Es un error también del autor del artículo porque yo lo comprendo, él es periodista, no es abogado. Abogados necesitan los que están comprendidos en un proceso. Yo no he estado comprendido en ese proceso por ningún motivo. Yo he asistido ¿no es cierto? a las instancias judiciales como testigo. ¿no? ¿Por qué? Porque yo elaboré una nota de información ¿no es cierto? Que es esta que lo publica el diario El Comercio en aquel entonces en donde un año antes de la explosión de Viacocca daba cuenta de unas informaciones que habíamos recibido. En el artículo se menciona que usted aparecía 23 veces por ejemplo en la agenda de López Paredes. No, pero me permite usted terminar con esto que es muy importante. Entonces un año un año antes de la explosión yo di cuenta de este asunto a la Dirección de Investigación de Narcóticos ¿no? Cosa que lo resalta el mismo Comercio y en fin toda esa información que ustedes a la que ustedes se refieren las fuentes que le han demorado tres años al señor Carlos Paredes ¿no es cierto? este revisar examinar se basa en dos en la declaración del señor Jorge Zárate involucrado en el caso y en el en el atestado en un atestado número bueno si todas las fuentes del señor Paredes están 14501 exactamente muy bien ese atestado policial creo que es el que trae las copias del informe de inteligencia del departamento del tesoro en la cual aluden a que hay una cuenta mancomunada entre Montesinos y usted no, no estamos hablando del caso Villacoca este señor este estamos hablando del caso Villacoca ese lo que usted me acaba de preguntar ya lo aclaré el departamento de justicia de los Estados Unidos oficialmente aquí tengo el documento está aclarado porque al final lo que usted indica es que el periodista Paredes tiene una razón subalterna etcétera pero la verdad es que su su informe ha sido verificado y ha sido premiado por una este casa editorial un premio muy prestigioso y en todo caso creo que el tema ya no está en la esfera periodística sino en la esfera judicial porque ya hay una resolución de la tercera sala en la cual deciden abrirle el proceso y le abren como dice en el documento que acá tengo por supuesto enriquecimiento no es ahí ya pero a lo que voy es que no podemos mezclar es que es imposible en una entrevista entrar en detalle lo que le pregunto es ya no está este caso en el poder judicial y es ahí donde usted debería ir a explicar a sustentar porque es una investigación tan amplia sobre usted que es imposible entrar en detalle son cinco casos en los que él me involucra y yo estaba resolviendo el caso por caso de una manera sintética el caso de Villacoca yo quiero que me permitan este concluir diciendo que yo tengo una constancia del poder judicial al que usted se refiere no es cierto en donde dice que yo no tengo nada que ver con el caso de Villacoca que es más dice el otorgante en su calidad de instructor el doctor príncipe titular del 25 juzgado que investigó este caso que yo no he sido parte de este proceso sino simplemente como testigo por haber hecho una nota de información advirtiendo anticipadamente sobre posibles actividades de narcotráfico de Renato Lorre acá está y vive y es vocal supremo pero ahora el doctor príncipe entonces incluso me reconoce el mencionado informe sirvió como importante indicio en la investigación del caso conocido como Villacoca actitud que ha sido valorada a través del proceso lo mismo dice el fiscal a que acusa el fiscal superior que me felicita incluso entonces ese caso ha sido judicializado hace 21 años ha pasado por todas las instancias hasta la instancia superior ahora resulta que el señor Paredes descubre cosas leyendo un atestado que ya fue debidamente examinado y procesado en el poder judicial entonces se ha pronunciado el juez que instructor se ha pronunciado los fiscales correspondientes en todos los niveles y ahí llega la conclusión que yo no tengo absolutamente nada que ver todo lo contrario todo lo contrario yo he anunciado con un año de anticipación y él maliciosamente en su artículo no dice que yo cursé esa nota ¿no es cierto? a la tintid entonces ahí hay mezquintad pero el poder judicial dice otra cosa y le leo el 12 de octubre del año 2005 la corte superior de justicia de Lima tercera sala penal de procesos con reos libres le abre el auto y lo que dice concretamente en el punto sexto es que de la revisión de auto se advierte indicios suficientes que acreditan en forma idónea la presunta comisión de delito toda vez que los actuados que se adjuntan se evidencian elementos de prueba de la presunta responsabilidad penal del denunciado Vidal Herrera por los temas le contesto ¿no es ahí donde debe estar por el caso de enriquecimiento ilícito? le contesto con toda precisión ¿no es cierto? en primer lugar ahí se sospecha ¿no es cierto? presuntamente como si yo fuera autor de enriquecimiento ilícito el año 95 cuando era inspector general y el año 97 cuando era director general yo tengo acá un documento oficial del ministerio del interior ¿no es cierto? que no lo voy a leer todo en donde se establece que esos años yo no manejé un centavo del estado porque ni la inspectoría ni la dirección general son órganos de ejecución presupuestaria si a mi se me ocurrió por locura vender un local policial o vender un patrullero que se yo eso ha debido probar a la fiscalía de la nación cosa que no ha hecho entonces sospecha simplemente con relación a lo mismo le quiero decir de que se han hecho tres investigaciones por lo mismo la primera fiscalía acá está que dice que se archive definitivamente pero no al lugar porque no hay pruebas sobre el mismo caso sobre el mismo caso la cuarta fiscalía también ha investigado que dice que se archive y no al lugar con ratificación de las fiscalías superiores sobre el mismo caso la sexta fiscalía también ha investigado y con ratificación de la superior no al lugar archivos definitivamente porque yo no tengo absolutamente nada que ver sobre ese caso los dueños de las casas cuyo registro los tengo acá han ido personalmente han dado su testimonio han dicho que han comprado esos vehículos perdón esas casas y todo lo demás ahora pero no es lo que dice la corte superior el tiempo nos está quedando muy corto bueno por ese motivo por ese motivo muy bien siguiendo la secuencia tenemos varios invitados muchas gracias siguiendo la secuencia siguiendo la secuencia este el doctor Ardiles juez del 16 juzgado transitorio devuelve el expediente a la fiscalía por falta de pruebas porque no hay pruebas ¿no es cierto? es una figura atípica ¿no es cierto? perdón por falta de tipicidad devuelve a la fiscalía debiendo archivarlo pero en fin lo devolvió entonces la fiscal apela la corte superior baja para que la jueza decida de acuerdo a ley la jueza declara no al lugar no al lugar archívese entonces apela el fiscal va a la corte a la tercera sala como usted dice y la tercera sala revoca y pide dice a pesar a pesar como tengo acá yo es muy importante mostrárselos acá yo tengo acá este el informe el informe procede a dictar el correspondiente auto de apertura de instrucción los notificantes claro a pesar dice a pesar si usted lee bien esa parte dice a pesar de que no tiene ningún desbalance patrimonial en este caso señor periodista eso no dice acá si dice si dice probablemente el tiempo nos ha ganado en este caso han intervenido señor la superintendencia de banca y seguro pero yo tengo acá si no dice ahí yo tengo acá el informe no yo tengo acá el informe el de 2001 claro este acá el 026 ya claro ahí no dice que yo tengo desbalance financiero patrimonial ahí no dice en ninguna parte como usted puede ver entonces se trata pues de un de una de una acá está acá está señor este periodista mire usted este es el informe financiero del 020 de la superintendencia de banca y seguro no tengo ningún desbalance patrimonial y no solo es eso la contraloría general también ha intervenido la contraloría general de la república y no me encontrará absolutamente ninguna irregularidad entonces yo soy víctima de una campaña periodística no usted recordará también señor este periodista que en su periódico se publicó una noticia en la que yo estaba involucrado en ocho casos de corrupción que ustedes hicieron llegar al juzgado y y donde están esos casos donde está yo ya debería estar en la cárcel sin embargo esto es en camino bueno eso ya ha sido debidamente verificado que son falsedades general la verdad que tenemos que cortar su intervención como tenemos que cortar su intervención es una pena lamentablemente es una pena porque pero ha tenido nosotros lo único que hemos hecho es resaltar el premio a un colega esa es toda nuestra información le hemos dado todo el tiempo para que usted haga el descargo lo ha hecho en la medida de lo posible yo quiero terminar agradeciéndoles y lamentando muchísimo que se otorgue un premio a un artículo mentiroso es el advierto que es de uno de los institutos más prestigiados hoy día en América Latina pero que acaso me ha llamado a mí para investigar no no ellos premian los artículos periodísticos nada más pero no saben si es verdadero o es falso es uno de los premios más prestigiosos en América Latina incluso se toma el nombre de una gloria literaria como es Gabriel García Márquez veremos creado por Gabriel García Márquez veremos qué pasa más adelante él va a otorgar el premio veremos qué pasa más adelante pero y yo le rego solo un minuto final porque a mí se me relaciona incluso con una subalterna en ese artículo como si yo hubiera le hubiera quitar acá está la carta desagraviante del esposo de la subalterna que me ha hecho llegar después de este artículo y está su declaración del mismo oficial en la Fiscalía de la Nación es un documento oficial en donde desvirtúa totalmente esa falsa aseveración es una pena que no tenga tiempo para aclarar como yo quisiera pero yo les agradezco mucho pero claro este no es un tribunal entonces allí tendrá usted que recurrir a un tribunal para este descargar todo aquello que dice Carlos Paredes muchas gracias muchas gracias muchas gracias nueve y trece minutos de la mañana hacemos una pausa y vamos a conversar luego con el ministro de vivienda de construcción doctor de sindromeo gracias